Buenos días a todos los que estén conectados y quiero compartirles las cosas que he ido aprendiendo en la vida especialmente en lo que a mí me apasiona que son los el procurar estar en armonía con la tierra y crear espacios que sean armónicos para que podamos disfrutar de salud y alegría entonces esto eso nos ayuda a disfrutar la vida. La presentación de hoy voy a hablarles más que todo justamente de las energías naturales porque en el vídeo en la presentación anterior hablé bastante sobre el tema de las artificiales entonces el enfoque de hoy va a ser más en la parte natural. El sol es dador de vida y es esencial en ella nos da luz, calor, energía que podemos aprovechar en nuestros hogares y especialmente hoy en día con la energía con los paneles solares. Una recomendación sería que estos los paneles solares los colocaran sobre los techos de las partes que son áreas sociales evitando colocarlos encima de las habitaciones porque ellos vienen con transformadores y convertidores y cosas así y eso puede incidir de alguna manera en el sueño de los habitantes que estén ahí. También el sol nos sirve como desinfectante de los ambientes interiores durante las mañanas por eso una habitación entre una habitación entre el sol de la mañana y ayuda a purificar el ambiente donde se ha descansado por la noche. Es ideal que las habitaciones estén orientadas hacia el oriente para que les entre el sol de la mañana y preferiblemente digamos para que logren servir de efecto bacteriológico y ayudan a digamos a desinfectar la habitación por eso si tenemos personas enfermas es ideal que reciban el sol de la mañana en si no pueden salir de la habitación al menos les llega digamos los rayos del sol que son bactericidas. Eso todo ese tipo de información lo tenemos en este libro que yo les recomendé la vez pasada que es la casa y oficina ecológica de Gustavo Garzón. Para tierra fría esa es la orientación ideal de una vivienda o sea que esté de oriente a occidente para que le llegue el sol de la mañana y también el de la tarde. En cambio en tierra caliente debe ser al contrario porque si no esto se produce mucho calor en los recintos. En Bogotá lo ideal es digamos escoger residencias que den sobre carreras en vez de sobre calles porque cuando está la residencia orientada hacia el norte pues no hay muchas viviendas que no les entre el sol sino sesgado muchas veces pero no les entre en pleno. Ahora los rayos ultravioletas del sol esto digamos que nos ayudan en varias cosas. Primero a un buen bronceado segundo favorecen la síntesis de la vitamina CD y la absorción de calcio y otros minerales y además como lo dije hace un momento destruyen los enlaces de los microorganismos por lo que tienen un buen efecto bactericida en los espacios interiores. Ahora vamos con el aire el aire es la fuente básica de vida por eso la calidad del aire dentro de los ambientes dentro de las casas es supremamente importante. Los principales polucionantes químicos o sea artificiales son el dióxido de azufre que se deriva del carbón, petróleo que tendría que ser el smog, los óxidos de nitrógeno que están presentes en la combustión de gasolina y el ozono. El monóxido de carbono producido por los automóviles y las estufas y calentadores en los hogares por eso exige gas natural que tenga aberturas para la que las personas no lleguen a intoxicarse con el digamos cuando están quemando se quema el gas. Los hidrocarburos aromáticos que son policíclicos como el benzeno, los detergentes que están representados en los detergentes materiales y sintéticos. El tolueno que es solvente de grasas, todos ellos producen problemas respiratorios, cardiológicos, alergias, anemia, dermatitis, pérdida de memoria, etc. También están el plomo, los gases de automóviles digamos y la industria, el cigarrillo, las pinturas, el formaldehido que está presente en los tableros que son los aglomerados o sea todo lo que es fórmica, triplex, pisos laminados, los textiles y el papel. Estos producen irritación en los ojos, en la nariz, en la garganta, tos y obstrucción nasal y aumenta el asma en los niños. Entonces también está el efecto de la humedad que fomenta el desarrollo de hongos, de larvas, de ácaros. Para evitarlos se recomienda que la humedad relativa ambiente no pase del 55% y la humedad relativa en los interiores tiene un margen entre 30 y un 50%. Por debajo del 30% secan las mucosas respiratorias impidiendo que los gérmenes patógenos digamos pasen. Entonces al estar seco ellos pasan derecho entonces es mejor que tengamos humedad en la nariz para que frene especialmente en estos días en los que estamos viviendo de cuarentena. Podemos mejorar la calidad ventilando al máximo las viviendas siempre y cuando no estemos cerca de una o varias días principales como en mi caso. En cuyo caso el uso de purificadores es indispensable, de purificadores de aire que también emitan iones negativos para que neutralicen el exceso de carga eléctrica del aire. Los iones, aquí está el cuadro que está en la presentación que dice que los iones negativos, sí, tienen efectos positivos, o sea nos cargan energéticamente, nos tranquilizan, nos relajan, mejoran nuestro rendimiento y disipan las tensiones. En cambio los iones positivos producen lo contrario, o sea efectos negativos, nos desvitalizan produciendo estrés, intranquilidad, hipertensión, dolor de cabeza, ansiedad, agotamiento nervioso. Entonces es importante que logremos, si miramos en el cuadro de la presentación, nos damos cuenta que en la montaña hay 8000 unidades por centímetro cúbico. En el bosque son 3000, en el mar son 1500 a 2500 y eso que uno piensa que en el mar es más fuerte pues por el tema del agua, sin embargo parece que en la montaña es mucho mejor que estando en el mar. En el campo los iones negativos digamos van de 500 a 1000 por centímetro cúbico, en el centro de la ciudad de 50 a 100 y ahí vamos bajando, en la casa 40, en la oficina 20 y en el carro 15 y si tenemos aires acondicionados, prendidos o calefacción es cero, o sea no hay iones negativos en el entorno. Entonces por eso es tan importante la ventilación, el evitar al máximo el tema de los aires acondicionados, bueno todas esas digamos lecciones que nos dan normalmente sobre el tema. Por eso ahora para mejorar la calidad del aire en las circunstancias en las que estemos, lo mejor es tener plantas. Plantas que nos ayudan a purificar esos ambientes interiores. Aquí en la presentación yo les tengo una página, el enlace de una página donde encuentran la descripción de 50 plantas que ayudan a mejorar el entorno, pero principalmente la, por ejemplo la hiedra que ayuda con los problemas respiratorios y el asma en los niños. Y que limpia la suciedad y también en un 80% en unas 12 horas. Está la bromelia que quita el 80% de los contaminantes, todos estos que yo enumere antes. Esto ahora podemos ver que hay soluciones hogareñas que pueden minimizar esos efectos digamos. El caucho es una maravilla porque mantiene la humedad del ambiente y como vimos cuando la humedad del ambiente baja de 30% es digamos perjudicial para la salud porque reseca las vías respiratorias. También tenemos nuestro famoso aloe vera o la penca sábila que trabaja, o sea elimina todo lo que tenemos del formaldehido que dije que son de los conglomerados y la fórmica y todo ese tipo de productos y el benceno. Y produce oxígeno por las noches y ahí podemos darnos cuenta de las creencias antiguas de que no podemos tener en la casa plantas dentro del apartamento porque nos roban el oxígeno. No es cierto. Hay plantas que al contrario nos ayudan a oxigenar nuestros recintos, nuestras habitaciones. Y la lengua de tigre que elimina tóxicos y es ideal para los dormitorios. Entonces ahí podemos ver como las plantas y hay infinidad de ellas, infinidad. Yo porque pues para no alargar la presentación pues obviamente solamente les presento estas cinco. Bueno, ahora vamos con el agua. El agua representa el 71% de la superficie de la Tierra y su color le da el nombre a nuestro planeta. Se dice que llega a la Tierra, ¿sí? Como bolas de nieve que tienen un diámetro de 12 metros, ¿sí? Y yo pienso y se quedan, digamos, al pasar por la ionosfera, llegan, digamos, se derriten las bolas y quedan en las nubes. Y así nos llega el agua a la Tierra. Eso está en el libro de Masaru Emoto, en los mensajes del agua. Ahí dice la página 142. Bueno, también Masaru Emoto nos ha comprobado la gran influencia que tiene la música, las palabras, los pensamientos, las imágenes en el agua. Y que debido a esa influencia, pues como nosotros también tenemos un 75% de agua en nuestro cuerpo, más o menos, no es estrictamente el porcentaje. Esto, también todos esos factores, o sea, las palabras, la música, los pensamientos, pues nos afectan directamente. Ahora, existen muchos contaminantes en el agua, como los microbiológicos, los nitratos excesivos, el aluminio que produce osteoporosis y Alzheimer, que está comprobado científicamente. El cadmio, cuyo exceso produce hipertensión, afecta los riñones, produce dolores reumáticos y es cancerígeno en los órganos reproductores. El mercurio, que ya sabemos lo tóxico que es y eso lo, digamos, el agua está muy contaminada con mercurio por los desechos tóxicos, tanto de las industrias que lo utilizan como, digamos, toda la parte odontológica. Por eso nos recomiendan quitarnos las amalgamas por la toxicidad del mercurio y además sabemos que en el mar también hay un alto grado de este metal pesado que esto afecta a los peces. Y por ende, también viene, por ejemplo, si no, si las productoras, los que producen, digamos, el omega 3, los aceites de omega 3 en cápsulas, no los, digamos, destilan apropiadamente. Entonces, obviamente, esa presencia de mercurio está también ahí. Así es que cuando compramos omega 3, tenemos que tener la precaución de comprar una marca donde indique que esas, que han sido destiladas a profundidad para eliminar el mercurio y otros metales pesados. También los pesticidas, obviamente, que sabemos incluso el tema del glifosato y todo esto, que pues como los echan, eso da ciclo y el agua, el agua lo evapora, lo vuelve a echar, la tierra lo absorbe, mejor dicho. He leído que en Estados Unidos hay un altísimo porcentaje, si no, casi todos tienen en sangre glifosato. También están los hidrocarburos, obviamente, los fluoruros, con el tema del flúor, de la dentadura y todo eso, y la radiactividad, que es, digamos, principalmente es el gas radón. El gas radón lo emite la tierra naturalmente, pero esto, si por, digamos, si estamos cerca de un punto donde la tierra está emitiendo gas radón, entonces ese gas entra a la vivienda, especialmente en los primeros pisos, y es súper importante que esas viviendas se ventilen bien, porque obviamente, todo lo que es, digamos, radiactividad, pues tiene sus efectos. Ahora, dentro de los hogares, la contaminación del agua se produce, digamos, por el plomo, que afecta el sistema nervioso central, produce tensión arterial alta, la anemia severa, el ataque cardíaco, esterilidad, está el PVC, que tiene efectos cancerígenos en pulmones, células sanguíneas y tumores cerebrales, ¿no? Y sabemos que el PVC está en todas las tuberías en nuestras residencias. Ese es un factor bastante alto de riesgo. Y el amianto, que es el asbesto, que también es cancerígeno. No se recomienda el uso de tubería PVC o de plomo o de hierro. Es preferible que cuando hagamos mejoras en nuestro hogar, procuremos instalar tubería de cobre o también de caucho. No conozco la tubería de caucho en ese sentido, pero es la que recomienda Gustavo, creo, en el otro libro. Bueno, existen muchísimos sistemas de purificación de agua dentro del hogar. Entre ellos están los de carbón activado, los de cerámica, los de osmosis inversa y los de ozono. Aunque el ozono no es muy recomendable porque causa daños en la flora intestinal, porque es un oxidante fuerte. Bueno, quise compartirles un video que acabo de ver del doctor Carlos Jaramillo, que es médico funcional. E hizo un excelente resumen de las, digamos, las estrategias de desinfección en el día a día. Y me gustó mucho porque uno está bastante perdido con este tema de la cuarentena y la famosa desinfección. Entonces, les quise compartir esta información para, y espero que les sea de utilidad. Dice, la primera estrategia es el puro jabón, ¿no? O sea, es la que más recomienda porque, digamos, por sus propiedades físicas y químicas, elimina las bacterias, los hongos, los parásitos y los virus. Ya que estos, digamos, los rompen, ¿no? Rompen las estructuras. No es necesario que se utilice jabones bactericidas específicos de algún tipo. Simplemente jabón, jabón. No hay ningún problema. Todo sirve y todo funciona. La segunda estrategia es el cloro o la famosa lejía, que debe usarse con muchísimo cuidado, ¿no? Porque solamente, dice, recomienda una tapita en un litro de agua. Para, digamos, rociarlo en superficies, utilizarlo para los pisos, ¿no? Yo tengo a la entrada del apartamento una bandejita donde tengo, digamos, el clorox, que decimos en Colombia, en una proporción de cinco partes de agua y una de cloro, para desinfectar los zapatos cuando entro. Pero tenemos que recordar que es altamente tóxico y puede irritar la piel. Y si hay niños, lo pueden confundir y tomarlo. Y entonces, le produce quemaduras en el tracto digestivo. Además, pues, obviamente, mancha la ropa. Así es que hay que tener toda la precaución del mundo cuando se maneja, digamos, la lejía, ¿no? Y otra recomendación del doctor Jaramillo es que no se debe combinar con ningún otro producto. Solamente, pues, agua, obviamente. Pero ningún, porque eso incrementa su peligrosidad. El doctor Jaramillo tiene un video donde indica los riesgos de las mezclas. Ahora, el mayor recomendado es el vinagre de sidra, de manzana. Utilizarlo como un atomizador. Utilizarlo puro en atomizador. Entonces, se puede rociar sobre todo. Realmente no es como el clórox que destiñe, sino que desinfecta, ¿no? Y además se evapora muy rápido. Entonces, no deja olor. Y si uno quiere diluirlo, pues, que no sea una dilución muy alta para que a medida que lo diluimos, pues, va perdiendo efecto. Y se puede llevar en un rociador, en la cartera. Y con eso también se puede, digamos, uno desinfectar en todo tipo de cosas. O sea, zapatos, ropa, piso, manos, lo que sea. El casco, la moto, el carro. Y es ideal para la desinfección de los alimentos. Personalmente, uso vinagre, digamos, blanco. Y lo, y lo, lo, le pongo cascaritas de limón, de naranja. Y lo dejo macerar durante una semana. Entonces, el vinagre pierde ese olor fuerte y queda oliendo delicioso. Con eso, limpio, desinfecto y hago de todo. Ahora, la otra opción, o sea, la cuarta estrategia es el alcohol puro. Al 70%, para aplicarlo a las superficies, no recomienda mezclarlas con otras sustancias como cloro, vinagre, etc. Solo el alcohol. La mezcla del OMS, recomendada por la OMS, tiene creo que glicerina y agua oxigenada. Pero, pues, ya es una fórmula que está, pues, verificada y muy bien recomendada. Ahora, el tema de los geles. O sea, esa es la quinta estrategia. Dice, recomienda que los geles que no sean de alcohol glicerinado. Y que solo sirve para bacterias y hongos. No sirve para los virus. Y por el contrario, el glicerol hace que estos vivan por más tiempo. Entonces, además, le ponen químicos para dar color y olor. O sea, esos geles no son para nada saludables. Hay otros que vienen con celulosa, que es de origen vegetal. Y que combinada con aceites esenciales, con altísimos parámetros para eliminar bacterias, parásitos, virus. Y no tienen el riesgo de intoxicación si son ingeridos por un niño. Entonces, esas son más difíciles de encontrar. Ayer estuve investigando por internet. Se consiguen, pero hay que buscarlos bastante. Lo importante es mejorar ese tipo de usos. Y ahora, la última, digamos, estrategia, creo, seis, sí. Es la de los aceites esenciales. Él dice que, recomienda que sean de grado farmacológico. Porque así no van a producir ningún tipo de toxicidad. Cuanto más fino el aceite esencial, normalmente es más costoso. Porque hay muchos que son imitaciones y que esos, pues, obviamente son tóxicos y no cumplen con su propósito. Dice que los más adecuados son los que contienen el cítrico de limonele. Y que están contenidos en el limón, la toronja, la citronela, la limonaria, la naranja. Como el aceite es concentrado, obviamente no se diluye en agua. Entonces, recomienda que tomemos un rociador, le pongamos agua, le echemos unas góticas de el aceite esencial. Y lo sacudimos cada vez que vamos a rociar para que se homologue, se mezcle bien. Y se puede usar para todo. Absolutamente así como el vinagre también se puede usar sobre todas las superficies, sobre todas las cosas. Obviamente, desinfectar las frutas y verduras, pues, obviamente no es práctico. Pero, dice que si hacemos una concentración muy, digamos, si está muy concentrado, es mejor que esto, puede irritarnos la piel. Y si nos irrita la piel, la solución es el aceite de coco. Entonces, no podemos echar aceítico de coco y ahí se quita la irritación. Es muy importante que no mezclemos, digamos, los aceites esenciales, ¿sí? Con alcohol o con el famoso alcohol glicerinado de los geles, porque baja totalmente su efectividad. Ahora vamos a la Madre Tierra. La parte de la Madre Tierra es súper importante, nos cuida, venimos de ella y allá volvemos. Y al igual que en la Madre Tierra, también tenemos nuestro campo magnético en las imágenes se ve. Entonces, es súper importante que la energía de la Madre Tierra y de las explosiones solares y todo, entra por el norte, al igual que en nuestro caso. Y entonces, y sacamos las energías por abajo. Eso es como un, le dicen, la dona o el mobius, circula en forma de dona más bien. Y entonces, teniendo esto en cuenta, es sumamente importante que la orientación de nuestra cama, cuando descansamos, sea al norte, porque estamos entonces armonizados con el flujo de la energía de la Madre Tierra, con el magnetismo de la Madre Tierra. Bueno, las líneas, al igual que en nuestro sistema, como en la acupuntura china, se sabe que tenemos un entramado energético en el cuerpo. Igual la Madre Tierra también tiene ese entramado energético. Y ese entramado energético está representado por líneas que denominamos, pues, por sus descubridores, las líneas Hartmann y las líneas Curry. También hay unas líneas ley que fueron último descubrimiento. Y ahora les contaré, pues, un poquito en qué consisten cada una de ellas. Esto, todos esos puntos por donde pasan las líneas, que son líneas geomagnéticas, son de descarga energética del exceso de radiación terrestre. Son lugares por donde respira la Tierra el exceso de energía. Entonces, por ahí sale la energía, el exceso que maneja la Tierra. Por lo tanto, ahora verán. Las líneas Hartmann son las más conocidas y trabajadas en geobiología por sus efectos comprobados en la salud del ser humano. En este cuadro pequeño, ahí tenemos las líneas Hartmann en rosado y las siguientes las Curry en amarillito. Es una red cuyas líneas tienen un grosor aproximado de 21 centímetros de espesor y corren de norte a sur y de este a oeste. La distancia entre ellas varía entre 2 metros y 2 metros y medio. La mayor fuerza está concentrada donde están los cruces. que tiene, digamos, y el cruce tiene pues obviamente 21 centímetros de lado. Eso es aproximado porque intervienen otros factores que pueden distorsionar esas medidas. Todo eso se mide con las varillas y esto, en mi primer video, yo explicaba el uso de las varillas. Ahora, si uno de esos cruces se presenta encima de un cuerpo humano, eso genera grandes problemas de salud, ¿no? O sea, hay que procurar que nuestra cama no quede, como en este caso, que no queda el puntito rojo justo encima de la persona que está descansando. Ahora, el otro tipo de líneas que no se trabaja tanto en, digamos, en radiestesia y en todo este tema son las líneas Curri, que se proyectan en el sentido oblicuo de los puntos cardinales y también se conocida, la conocen como la red diagonal. Las distancias aproximadas son de 3 metros y medio en dirección nor-este-sur-oeste y la misma distancia en dirección nor-oeste-sur-este. Aunque en ocasiones la distancia la distorsiona, alcanzando una separación que supera 4 metros el ancho de sus líneas. Entonces, yo ahí puse el enlace de la fuente de donde lo tomé. Ahora, en cuanto al tema de las líneas ley, que las conocí por mi profesor de, digamos, de radiestesia, William de la Valle, son líneas que han sido, digamos, descubiertas o reconocidas por Alfred Watkins. Y son alineaciones rectas que, digamos, que unen los lugares sagrados o los lugares de poder. Eso se le ha dado muchísima trascendencia. Aquí les puse una foto de las mallas que forman las líneas ley entre los sitios sagrados. Él me indicó que tenía para neutralizar ese tipo de energías fuertes, aunque dice que son positivas y muy buenas, pero si uno quisiera, puede, digamos, generalmente, entran por las ventanas según sus indicaciones. Y entonces, esto, podemos medirlas, también detectarlas por radiestesia, pero la solución es poner un cuarzo lila, una, ¿cómo es? La, bueno, ahora ya no, el cuarzo que es amatista, una amatista. Ahora, si nosotros dormimos sobre cruces así, lo que nos puede pasar es que nos produce insomnio, especialmente entre las 2 y 4 de la mañana. Porque es la hora en que la Tierra, digamos, expide la mayor radiación. Entonces, amen de muchísimas, muchísimas problemas de salud cuando se duerme encima de un cruce de estos. Bueno, ahora, también existen otras radiaciones nocivas naturales, que son las corrientes de agua subterránea, sobre todo, obviamente, si están contaminadas. Los antiguos pantanos mal disecados, ¿sí? Algunos manantiales, porque están, digamos, en la vertical, justamente por donde brotan, no sé si estamos encima de ellos. Digamos, dormimos más que todo. Las fallas geológicas secas, las cavernas subterráneas, las rocas radiactivas de yacimientos minerales de gran pureza. Y las anomalías magnéticas locales, ¿no? Que es aumento, disminución, ausencia o perturbaciones diversas del magnetismo terrestre. Las corrientes telúricas, de las que ya hablamos antes, son las otras. O sea, a las que me referí, Harman, Curly y Lee. En caso de que vayamos a construir una residencia, ¿sí? Ya que lo ideal es que la orientemos con los puntos cardinales para evitar esos cruces diagonales de línea Harman dentro de los recintos. Si los alineamos con, digamos, la dirección norte-sur, este-oeste, entonces esos cruces diagonales en las habitaciones no se van a presentar, sino mínimamente, obviamente porque van cada dos metros, pero lo ideal sería que con esa orientación minimizamos la exposición a los cruces de líneas Harman. Los orientales normalmente se describe en Feng Shui que colocaban en los lotes a donde querían construir, digamos, dejaban un año ovejas pastando para ver si el terreno era saludable. Y esto, al año, pues sacrificaban una de las ovejitas y miraban el hígado para ver en qué condiciones estaba. Si estaba saludable, entonces el lugar era saludable. De lo contrario, obviamente no se podía construir ahí. Ahora, existen soluciones para el tema de las geopatías y unas recomendadas en el libro, en el manual de experimentos geobiológicos. Esto indica que pueden ser el carbón de leña, el aceite mineral, los aceites comestibles y también la sal marina, el azufre y la tiza. En el video anterior yo les recomendaba utilizar recipientes pequeños en los cruces con sal marina y taparlos, echarles agua, pero solamente que tenga un centímetro encima de la sal, porque si no se diluye, entonces esto, y eso colocarlo en los puntos donde hay geopatías. Supongo que el azufre y la tiza requieren una mayor investigación de mi parte. Bueno, ahora vamos, y quiero con esto ir avanzando sobre el tema, vamos a hablar de las energías artificiales. Y en esta oportunidad, en la pasada, hablé, digamos, de los campos eléctricos, magnéticos, de cómo debemos tener buenas instalaciones eléctricas en los hogares, que tengan polo a tierra, o sea, que no estén cruzadas el positivo y el negativo en distintas partes, o sea, el positivo y el neutro, perdón. Entonces, de todo eso se habló en el video anterior. Pero hoy les quiero hablar especialmente del Wi-Fi, que también se tocó un poquito en la presentación anterior, porque me llegó información adicional y me encanta compartirla. Esto, hay una fibra que debemos verificar, porque los que tenemos fibra óptica en el hogar, pues generalmente yo supongo, porque no pude verificarlo con ETB, es plástica. Recomiendan muchísimo la fibra óptica plástica para instalarla en los hogares. ¿Por qué? Porque esa fibra óptica se puede mandar por los ductos. Hay unos terminales especiales. Y podemos poner conexiones al internet en todas las habitaciones, evitando el uso del inalámbrico. Y ahí podemos conectar con el sistema LAN, o sea, con el cablecito grueso, así como yo lo tengo conectado ahora el computador, en esa forma. Y obviamente es muchísimo más rápida la conexión. El internet mejora cantidades, porque no tiene interferencia de ninguna índole. Está conectado por el cable directamente. Y es la recomendación del Jean Carles, español, que tiene un montón de videos en el internet, y que me encanta seguirlo y actualizarme. Y ahora vamos con el tema de controversia del 5G. El 5G, tomé una información del internet que dice que en los próximos años veremos cómo aparecen antenas instaladas en elementos de mobiliario urbanos, tales como semáforos, farolas. Ahí les pongo una muestrica de todos los sitios de las antenas 5G. O sea, incluso tengo la sensación de que en cuarentena todo el mundo está guardado, entonces se están instalando incluso en los alumbrados públicos. ¿Por qué? Porque definitivamente la frecuencia que utiliza el 5G es muy alta comparada con las otras generaciones de móviles. Y por eso tiene una penetración más baja y entonces tiene tanta atenuación con los obstáculos, con los edificios, los coches, incluso árboles, carteles. Entonces todo eso interfiere y necesitan poner, digamos, retransmisores, digamos, muy seguidos. Por eso entonces, incluso decía Carles que los van a poner dentro de los avisos de las estaciones de tren, de los buses y todas esas partes pegadas en las paredes de las casas y todo eso. Actualmente las de 4G y me imagino que 3G, aunque en Bogotá no lo hay, vienen también, las están camuflando en palmeras que van creciendo hacia arriba y se van llenando de todo tipo de antenas. Ahora, eso respecto a la frecuencia. Ahora, quería que era lo que me faltó acá. Bueno, en todo caso, incluso en las alcantarillas, de manera que es sumamente importante que tengamos en cuenta ese pequeño factor. Ahora, perdón, quiero repasar porque hay una parte que me faltó. Con respecto al 5G también, ¿no? Al igual que ha ocurrido con otras muchas mejoras tecnológicas, el 5G, ya está aquí. Y lo hará para quedarse. Más allá de las guerras tecnológicas y todo lo demás, la implantación de la red móvil de quinta generación cambiará la manera de comunicarnos, multiplicará la capacidad de las autopistas de la información y posibilitará que objetos cotidianos, desde la nevera hasta los automóviles, puedan conectarse con nosotros y entre sí. En tiempo real. Su despliegue supone una auténtica revolución tecnológica que permitirá, por ejemplo, realizar intervenciones quirúrgicas teleasistidas, como la que realizaron recientemente en Barcelona, y desplegar nuevas flotas de vehículos autónomos, y drones, y todo eso, y coordinar los trabajos agrícolas a través de sensores instalados en distintos puntos de un campo de cultivo. O sea, eso ya llegó o va a llegar en breve a los campos. Bueno, y ahora ya para finalizar respecto al 5G, como les mencioné en la presentación anterior, tenemos muchas formas de protegernos, digamos, de eso. Primero que todo, William de Lavalle me recomendó, cuando yo me mudé, que pintaran las paredes con grafito. Entonces se hizo una mezcla de pintura base con grafito, y con eso se cubrieron las paredes, incluso el piso, porque estoy en un último piso, y entonces lo ideal es que tampoco suba, digamos, el Wi-Fi de mi vecino de abajo. Pero esa es una de las opciones para, digamos, frenar en cierta forma el acceso de esas ondas a nuestros sitios de descanso especialmente. También podemos cubrir, como pues obviamente la pintura no la podemos usar en las ventanas, hay formas de proteger las ventanas. Yo coloqué persianas venecianas de aluminio que, digamos, bloquean porque tengo al frente una torrecita de esas palmeras, ¿no?, que ha crecido y crecido cada vez más alta. Entonces la persiana veneciana es una solución. Jean Carles aquí en la presentación tiene, él encontró un material que es como delgadito, como un plástico pareciera, pero es, digamos, como papel de aluminio por un lado y por el otro lado es dorado. Y con sus, digamos, testers, probadores, comprueba que ese material aísla. Entonces, y dice que vale dos o tres euros. Así es que, entonces, esa es otra opción. Y la vez pasada yo les di una página que se llama Les EMF, www. Está en la presentación, que nos, digamos, ofrece una gran gama de productos empezando por cortinas de veloz suizos y todo tipo de cosas que vienen con hilitos de plata o de acero inoxidable y que ayudan a aislar, digamos, de esas ondas de wifi. Nuestras habitaciones especialmente porque ahí dormimos ocho horas, o sea, para poder descansar bien necesitamos estar, digamos, protegidos de toda esa energía que es tan útil en el día. Pero en la noche, pues, obviamente, preferimos que no. Ahora, yo hace muy poco encontré en Gaia, en el canal de Gaia, un video que también está en la presentación, que habla sobre el 5G y me parece excelente, ¿no? El entrevistado por George Nori en Beyond Belief, que es el programa, se llama Ben Stewart. Bueno, ahora, ¿cómo van a funcionar estas 5G? Resulta que estas 5G van a funcionar vía satélite. Entonces, esto, la empresa SpaceX, que es, digamos, cuyo dueño es Elon Musk, está lanzando al espacio grupos de 60 o creo que incluso están planeando 400 en cohetes y los están ubicando en la ionosfera, creo, a 550 kilómetros de la superficie terrestre para que retransmitan y cubran absolutamente toda la Tierra. El proyecto autorizado es de 12.000 satélites, aunque parece que van a ser muchos más. Yo esto lo, esa foto que está en la presentación fue tomada de la estación espacial y ahí están todos los números de todos los satélites que se enviaron. Ahí hay una controversia con los astrónomos porque resulta que dicen que estos satélites están produciendo reflejo y aparecen, se ven en las ciudades la gran fila de estrellitas desfileando por el cielo, lo que les interfiere con sus investigaciones. entonces ahora parece que están sacando un modelo de satélite que tiene visera para evitar el reflejo. O sea, son satélites con cachucha. Bueno, yo creo que con esto termino mi presentación. Les agradezco mucho que hayan estado acompañándome y si hay preguntas entonces encantada estaré atenta para responderlas. También gracias, hay varias preguntas de María Elvira González. No entendí lo de la dona y la dirección de la energía o electromagnetismo de la Tierra. Ah, bueno, lo que pasa es que la energía entra, digamos, por el canal, por el norte, y sigue hacia abajo digamos por el centro de la Tierra y sale por el polo sur. Es el polo magnético. Entonces, hay una circulación de, digamos, del polo norte atravesando la Tierra y sale por el polo sur digamos la energía magnética. Entonces, genera, digamos, así como estaba en el dibujo una, en la foto, perdón, un flujo. Y lo mismo se, se, sucede con nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo la energía nos entra por la cabeza, por la corona, ¿sí? Pasa por todo el canal central y sale, digamos, por la parte de abajo de los pies y se, digamos, genera ese, ese tubo, ese ciclo de, de energía en forma de dona, ¿no? Porque va así, como estaba en la imagen de la presentación. Además, esos son los campos electromagnéticos tanto de la Tierra como del cuerpo y nosotros tenemos ese, tenemos varios, tenemos el grande, tenemos otro que es el del corazón, entonces, todo, todo, o sea, como es arriba es abajo. en realidad si empezamos a mirar el universo nos vamos a dar cuenta que tanto lo micro como lo macro son, digamos, lo mismo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Aquí hay una observación que dice que la fibra óptica es de vidrio, no de plástico y es mucho más segura que el cobre. Bueno, justamente la explicación es que la fibra óptica de vidrio es más rígida y se, digamos, se rompe más fácilmente. En cambio, la fibra óptica plástica es flexible y entonces, digamos, no produce roturas, obviamente no hay cortes de transmisión y es mucho más rápida. Sí, mira, pues una controversia es si ya tenemos el 5G acá o no y el ministerio había informado que ya estaban haciendo las pruebas. Sí. Bueno, yo no he estado mirando en Colombia realmente cómo vamos con el tema del 5G. Obviamente, pues, irá llegando a todas partes, eso es inevitable, pero esto, el manejo de cómo nosotros recibamos eso, eso lo van a instalar en todas partes, como lo dije, incluso en las paredes de los edificios, en los techos, en las alcantarillas, en el alumbrado público, en los letreros, mejor dicho, en las estaciones, en las terminales de buses, en todos lados. ¿Por qué? Porque necesita estar mucho más cerca. Jan Carles tiene ese video explicando exactamente y mostrando todas esas herramientas y todo cómo va a funcionar realmente. Ahora, en el enlace que yo les puse de Gaia, esto, hay un programa que me encantó, muy bueno, sobre el 5G y nos dice vamos a tener que, al igual que con todas las tecnologías, tenemos que trabajar en fluir con todo eso e irnos adaptando, pero sabiendo cómo funciona para poder minimizar eventualmente efectos que no son tan deseables. no, en este momento no hay más, pero mil gracias, además, esas herramientas que nos has hecho son importantísimas, porque, pues sí, estamos expuestos a todo esto. Gracias, gracias, mil gracias, estos son los últimos mensajes. Ah, bueno, Guillermo, yo creo que entonces ya podemos cerrar la sesión, creo que llevamos una hora y 16 minutos conectados. Sí, bueno, mil, mil y mil gracias. Bueno, gracias a todos por estar presente por sus preguntas. Gracias.